Venimos a esta panadería, es muy viejita. Ahí va el abuelo con su gelatina, y sacó la gelatina. Y nos vamos. Vamos ahora por el helado. ¿Has hecho tres? Sí, tengo que cinco. ¿A poco? ¿A poco? Cinco, seis por cinco, treinta. Mira, pues solo compraron tres. Que se confunde. ¿Tres cambios, sí o no? Ahora vamos por el centro histórico. Nisa, gelatina, gelatina. Venimos ahora al mercado, andamos comprando unas cosas. Que hay un chaleco, pero ya lo vendieron. Y nos compró un agua mi papá. Estoy bien sudorosa, pero venimos a la otra casa, porque mañana van a llegar unas personas a estarse. Y la semana anterior me arreglaron según este baño. Le pusimos este piso, porque, bueno, el agua se filtraba por abajo al final. Después de arreglar los otros, resultó que también era este. Pero ahora, pues no, no me lo van a creer. El agua se sale por el tubo. Ahorita les voy a mostrar. Pero, ¿cómo no puede quedar todo el tiempo? Todo el tiempo está, está como que algo mal. Y, bueno, ahorita pues venimos, porque como vinieron a trabajar, pues miren, el polvo. Como está de sucio. Estoy limpiando por todos, todos los lados. Hasta esto. Esto, todo está bien, bien polvoso. No sé a qué hora voy a acabar. El único cuarto que no está tan polvoso es este. Y este, no sé si se acuerdan o si vieron los videos de los primeros, pues aquí era donde hacíamos nuestros primeros videos. Porque este era mi cuarto. Ahora hay dos camas. Aquí seguimos con el problema. Ya vino el maestro, es domingo. A las 9 de la mañana llegó. Llegamos y ya estaba aquí. Y ya cortó el tubo por donde según se sale ahora. Ya arregló el baño. Y este también ya. Pero ahora hay que pintarlo porque sí está como muy feíto. Y ahora salió, fue por material yo creo y lo estoy esperando. Ahí está mi papá platicando. Me da risa porque le dije, papá, déjalo trabajar porque pues es domingo. Yo creo que se quiere apurar y se va. Y le digo, no, no hables mucho. Y hasta se fue con mi abuelita para no distraerlo. Pero ya vino y ya está hablando. Ya habla y habla. Mi papá habla y habla. Cuando estábamos en la escuela, no era, bueno, salíamos de la escuela y todavía nos quedábamos mucho tiempo afuera. Y no era porque mi mamá se la pasaba hablando con alguien, era porque él, porque él se la pasaba hablando con alguien. ¿Quién sabe qué pasa que no queda? Ya fue a comprar más tubos. Y ahorita se fue con mi papá a comprar más tubos. Ay. ¿Quién sabe qué será? Y no me había dado cuenta que ya tenemos decoración para el Día de Brujas. Todo está lleno de telaraña. Ay no, y ahora no alcanzo, estoy bien chaparrita. Aunque me subo en la silla. Bueno, yo creo que sí. A ver. Venimos a Lomas de Angelópolis. Pero a una zona que se llama Gran Reserva. Que está allá como... Bueno, pues... Como al final yo creo. No sé, no hemos llegado al final de Angelópolis. Pero está muy bonita la zona. Y traemos postres turcos. Hicimos Lokum porque quieren Lokum. Y lo hicimos muy rápido, como en dos horas, ¿verdad? Viene en hielo. Ya llegamos. Es una zona como zona muy exclusiva. Pero, por ejemplo, aquí la puerta de los residentes la tienen que abrir todo el tiempo. Cada que uno llega y salen a abrirla y la llego a Wokan. Pues deberían ya de hacerla automática. Pero miren las casas. Están bonitas. Esta está muy bonita. Aquí hay un gato persiguiéndola a los pagaritos. Está aquí, Luisa. Ahí está durmiendo. Nos prestaron esta habitación. Está muy bonita. Está muy bonita. Trajeron aquí los vecinos. Vinimos a construir. Voy a hacer una cisterna. Porque necesitamos una cisterna aquí. Pero está medio pedito el terreno. Ya llegaron los maestros. Ahí está mi papá. A ver cómo nos va. ¿Por qué? Papá no quiere que construya o que haga la cisterna. Entonces está como diciéndome varias opciones. Digo, ¡ay, papá! Van a rascar un poquito. Ya dejaron planito. Ya nos vamos. Ahí está mi papá. Todavía les está diciendo cosas. Creo que no se ve. Pero, pues ya. Ya van a hacer la cisterna. Mañana voy a comprar todo el material. Ahorita van a rascar. Hacer, pues, el hoyo. Ahí van a empezar. A ver. ¿Te cansaste, papá, de trabajar? Me cansé mucho. Ella es muy trabajada.